¡Oli! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Free The Facility Y esta vez estoy en servidor privado Y estoy con Pepe Con Crystal, con Erzy Y con Mia, ¡Oli! ¡Hola! Ok, ok, preparen Preparen sus oídos Acuérdense de bajarle un poco el volumen Porque yo no me hago responsable de timpanos rotos Así que nada Los dejo con las partiditas ¡Woohoo! Esto empieza, esto empieza ¡Ya quiero que empiece! Ya estamos en directo grabando ¿Sí? O sea, bueno, ya me tengo que meter en mi papel de víctima Ok, ahora lo saben Yo dormí, pero me desperté ¿Y qué? Ahora lo saben, cuando grabamos Mia se pone en su papel de víctima ¡Ay, Dios santo! Yo no sé qué dijeron, pero sí ¿Quién es la bestia? Erzy Ay, Jesús, María y José ¿Me acabo de despertar? En el fin, en el fin Creo que Ok, ok, voy, voy, voy ¿Por qué siempre le toca ser bestia al que acaba de despertar? No entiendo Oh, sí es cierto Es la maldición de llegar tarde ¡Ay, sí, 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 como ahora sí llegaste puntual Sí, o sea, estoy diciendo porque yo cuando llego tarde y igual llego dormida de mí y tengo sentimientos a la vez ya tiene corazón de hielo no tiene no puede es una bondad vale 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 que puedo tener que ser ya mucho gracias y se va a salvar cambio Voy a dejar que te acerques Al menos no hay que bailar No, no, no hay que bailar Pepe, por Dios Oye, ¿por qué nadie estaba salvando? Yo ahí estaba yendo a salvar Yo fui, pero me golpeó Yo estaba yendo, pero me encontré a Erzy Ah, mira, ya te vi, Cristian No, 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 aquí estaba Yo la vi, la vi que entró ¿Dónde está? ¡Mía! Aquí, Pepe, aquí, Pepe ¿Quieres tomar su lugar? Ok, yo acepto intercambios No hay ningún problema, Cristian ¡Cristian! Ven acá, yo te vi ¿Dónde estás, Petri? Vale, vale, vale ¿De qué te ríes? ¡Ay, Dios mío! ¿Lo diste? ¿Es que esto era para grabarlo? ¡Ja, ja! ¡Es que entré por la puerta que tú saliste y no me viste porque iba a agachar! ¡Yo sí te vi, te vi a lo lejos! ¡Ay, por favor! ¡Suli, tú lo grabaste! ¡Pero se ve muy, muy a lo lejos! ¡Siguete riendo aquí en mi cara, si quieres! ¿Sí? Yo tengo las rosas ¡Sí, sí, sí! ¡Qué suertudote! ¡Qué suertudote! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Quieres reírte! ¡Ríete! ¡Ay, maravada, oscurra! Escucho tortura, caos y destrucción Yo escucho diversión Ay, que me da algo Es verdad, se me olvida que no están viendo esto Qué pena, qué pena Están teniendo mucha diversión Ay, Dios Qué, Rosa, tú quírate de ahí Ven A mis víctimas Socorro, al centro, ayúdenme, por favor Mi corazón, Rosa, yo lo sé Mira, solo porque su playera Es como color salmón Es como del color de mi cabello ¿No quieres que aparezca en tu video? Vale, Pepe Yo si quiero, voy a salir en tu video No, qué caos Ya, no lo puedo creer Ahí era para el otro lado Pepe, no cierres, Pepe, no cierres Iba a cerrar, iba a cerrar Quiero hacer un video, Zulie Déjame Hola, hola a todos No, no, no te ves Ahora sí ya te ves Mira, ten cuidado, eh Que estás a un golpe Ok Hola, hola a todos Voy a intentar sacar Sí, más o menos Sí, 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 sí Eh, auxilio ¿Quién va a salvarla? ¿Alguien va? Yo como Gracias, Cristal Qué fuerte, nadie me dejó Qué groseros me parece No te quieren Dicen que no te quieren Cállate tú Auxilio Auxilio Que huele esa maravista Te malo Oye, a salvarla ¿Qué es esto? Yo, yo estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Nadie Está yendo Nadie Gracias, eh Gracias, gracias Yo he ido cerrando puertas La bestia Dime Seguí Dios mío Me muero Qué groseros Ya me voy Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Vamos, vamos Ok, mía Ok 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 No te conozco, Cristal Ya tanto convivir contigo Ya, ya, ya Ay, no Qué feo ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? El cine El cine Por favor El cine Ay, Dios mío Así Yo estoy Con más de la mitad Que en uno ¿Puedo hackear? Sí, sí Yo estoy terminando De desafiar Adiós Ok Yo estoy mucho mal Me queda poco Me queda poco Vamos a jugar el juego De De Si te equivocas Hackeando Te congelo, ¿va? Me gusta Ya termina Bien ¡Bien! ¡Corre! ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasó? Abriendo puertas Abriendo puertas Abriendo puertas Abriendo puertas Abriendo puertas Abriendo puertas Al cine Al cine Al cine Lo siento Puerta abierta No Puerta abierta ¡No! ¡Azú! ¡No! No puede ser No puede ser No puede ser ¡Auxilio! ¡No, no, no! No, no, no Ok Al medio Al medio Al centro Al centro ¡Auxilio! 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 ¡Calladita! ¡Auxilio! Usted no diga nada. ¡No! Nadie dice nada. ¡Au! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Nooo! ¡Estamos tan cerca! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, corre! ¡Ya es maltrato! ¡Ay! ¡Au! ¡No, miren, no! ¡Le quedó poca vida! ¿Dónde está? ¡Estoy saltando! Estoy en el centro. ¡Eja! Vale, la distraje Salta por aquí, salta por aquí Pues no me dejas saltarte en tu cuerpo Salvenla Salvenla, por favor Corre, corre Yo no puedo, yo no puedo No, no, no Mira Socorro, me he dado Pepe, no te vayas Pero que hacéis Vete, 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 vete Intentó salvar a Mía Ay, 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 ay Eh, 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 eh ¡Fugido, win! No, golpes antes más Corre, corre, corre Ah, no Los tenía los dos Rayos Rayos ¡Escate! ¡Me atorvaste! ¡Suli, Zuli! Yo sé que quieres jugar conmigo ¡No! ¡Pero por qué no estamos! Me caí por accidente ¡Auxilio, auxilio, 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 auxilio! ¿Qué lugar más bonito? ¿Qué quieres? ¿Te gusta esta cápsula? Yo no puedo más ¿Ven, quieres jugar conmigo? ¿Cómo que no puedes más? Que no te han pillado de una sola vez ¡Auxilio! ¡Cóptame! Me lo pegué, pero me dio golpe fantasma Con Pepe Pepe, ayúdame Me dio, me dio ¡Cristal, cristal, cristal, cristal! ¡Cristal, cristal! ¡Mi hija! ¡Cristal! ¡No, no! ¡Ay, no se puso! ¡Qué hueco! ¡No puedo ser! Estoy en la gris, estoy en la gris ¡Pero, cristal! ¿Pero por qué había símbolo ahí? ¡Qué loca! ¿Qué te queda de personas para cantar? ¡Ay, ya! ¡Ay, Dios! ¡Qué triste! ¡Ay, por favor! ¡Re triste, oye! ¡Me muero! Pepe, ¿dónde estás? Hay que irse, hay que irse Tú vete ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Corran, corran, corran! Estoy en la puerta, estoy en la puerta ¡Ya, pero es que yo no sabía cuál era la que estaba abierta! ¡Ay, vamos, vamos! Sí pueden, sí pueden Pero, ¿dónde estoy yendo? ¿Por qué me estoy yendo para aquí? Izquierda Ahí, derecho Sí Ya, ya, ya Ya me ubiqué Pero no sé por qué Viene por izquierda Derecha Eh, eh, izquierda Eh, eh ¡Ay, por favor! ¡Vamos! Solo tengo muñecas rosas congeladas ¡Qué horror! ¡No, nadie cambia mi color así! ¡Qué falta de respeto! ¡Ay, ay, ay! Bueno, bueno Cinco de los hackeados Escapé, madre mía Bueno, bueno Porque leo a Zully Creo que ese es un gran logro para mí Bueno, ya, ¿no? ¡Ya me acopé! ¡Ay, no! No puede ser Está diciendo que mía ha sido una presa mucho más fácil Bueno, en varias ocasiones tuve que dejar ir a Crystal Porque se me cruzaban otros en el camino Ya, ya, ya Lo que quiere hacer es hacerme la torturación La torturación La torturación en el cuarto del... No, dejaste el último a la morada Siempre me dejaste el último a la morada Y Pepe y sus hacks Que le pegaba y no le daba Sí, sí Yo, yo, yo no, yo nada Yo lo he hecho muy bien Él fue el que ganó esta partida No fue... Ah, no Pues que nunca la atrapaste, ¿no? A Pepe, ¿no? Ah, sí Tuve que salvarlo Por intentar dar la vida por mía Así que... Por mía Y yo por Zully me fui con mía Lo hizo aposta, eh, Zully O que no te lo diga No Igual no hubiese llegado Justo se coge luego cuando estaba pegada a la cápsula ¡Ya me voy a ver! ¡Ay, pobre! No, pues voy a llorar con ella Nadie me salvó Bueno, las rosas se acompañan No pasa nada Dejémosla Me hacen bullying Esto no era por Tim's, ¿verdad? No ¡No! Aunque lo parezca Hubiese ganado el morado Yo no quiero decir nada Ajá ¿Pero por qué me toca a mí? Porque te tocó antes No, porque te saliste No puede ser Bueno, pues preparados ¿Escuché que según Pepe es mortal en este mapa? Sí Eh... sí Bueno, solo me lo te digo Por favor Que no hayan ordenadores juntos en el centro Por favor Que susto mía por tu vida ¡Ay! Yo pensaba que te iba a alegrar mi presencia Puede haber hacke en el centro Y también en la zona del avión No De hecho puede haber más ordenadores juntos Del otro lado del avión Sí, hay dos juntos Es que vienen Rayos Hay tres juntos ¿Qué hago? ¿Me muevo o no me muevo? Ya sé dónde están ¿Qué hago? ¿Me muevo o no me muevo? Yo tengo uno Por dos Aguas, aguas, aguas Respira, respira Respira por la nariz Es Erci Aguas Respira por la nariz ¡No, no! ¡Erci! Esto casi me va a... Respira por la nariz Es que se asustó de Pepe ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! Nunca tomen café mientras los va a... ¡Adiós! ¡Ah, sequeando y tomando café a la vez! ¡Qué fuerte! ¡Ay, ya la atrapó! Ya aprovecho de mi vulnerabilidad Aguas, 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 aguas Aquí está, aquí está, aquí está ¿Ya, Erci? ¿Ya? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Está muriendo congelada No, 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 no O sea, sí, bueno Que se quede ahí Vamos, vamos, vamos Tengo miedo ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Te he dado, ¿no, Shuli? ¿No? Sí, sí, te he dado ¿No? Sí ¿Qué no, Pepe? Estás soñando Hola, Shuli ¡Déjame en paz! ¡Pepe, déjame! ¡No! Ajilio No, 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 no No, 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 no No puede ser Ah, ya los armaron ¡Mía, pero mía! ¡Por el amor de Dios! Llegué tarde ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, si no se había dado cuenta Le avisaste ¡No, no, no! Sí, sí, sí Sí que si te habéis dado cuenta Ya lo estoy pegando Ya, ya me agarró Ya, ya, pero lo estáis haciendo bien Estáis ahí compenetradas ¿Tenemos problemas de PC juntas? ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Qué mala suerte! ¡Déjame! No. Mátala, mátala, mátala. No tiene corazón. Mala mujer. Ay, que ya se me fue muchísimo. ¡No, no, no, vale, vale! ¡Aquí, aquí! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Mía! ¡No, sí, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Cristal? ¿Qué? ¡No me grites así que me dicen chido! ¡Estoy nerviosa! ¿Pero por qué se ha ido por aquí? ¿No ha parado de estar aquí? Porque están hackeando debajo y me estaba distrayendo. Míralo, están aquí abajo y me estaba rayando. ¿Cómo solo entre nosotras nos estamos salvando? ¡No seas mentirosa! O sea, no, no mientas, no mientas, no mientas. ¡Qué mentirosa me parece! Vale, aquí. ¡Listo, listo! ¡Que vuelve! ¡Salid de ahí, corre! Vale, 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 vale. ¡No! ¿Ves cómo nadie... ¿Por qué no nos salvan a los costos? ¿Vean, Cristal está ahí congelada? Nadie viene, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. Sí, claro, ahora que llega Pepe de nuevo. ¡Están las dos! ¡Están las dos! ¡No lo puedo creer! Que no era por ti. ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Corre, Cristal, corre! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Woo! ¡Eh, eh, eh! ¡Mía, mía! ¡Mía, Jersey! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Ya, ya, ya, ya está! ¡Ya está! ¿Me quieres dejar en paz? Ok. ¡Pepe! Plan de contingencia, sacrificio humano. ¿Y cómo era? ¡No es cierto, no es cierto, no es cierto! ¡Auxilio, auxilio, 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 auxilio! ¡Le dieron la! ¡Le dieron la! ¡Le dieron la! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No depende de ti, mía! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¡Porque estamos todos en el suelo! ¡Rayos! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Llegué! ¡Mil casi ha llegado! ¡Lo siento! Vale, vale, vale. ¡Quédate ahí! ¡Ok! ¡Socorrito! ¡Socorrito! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡Quédate, Crystal! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, pues ya! ¡No! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Mía! 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 ¡No me voy a dejar! ¡Pero por eso! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Perdad! ¡No me voy a dar la cuenta! ¡Pero mía! ¡Pero mía! ¡Ay, te ves! ¡Bye! ¡Ay, no! ¡Me van a dejar aquí morida! ¡Cristal, tú puedes! Bueno. A ver, voy. ¡Sí, te van a dejar morida! ¡Ay, rayos! ¡Lo estoy viendo en sus imágenes! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No me vio! ¡No lo puedo creer! ¡No, no te vi! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre para el otro lado! ¡Falta muy poco! ¡No te vi, no te vi! ¡No puedo creer que no me haya visto! ¡Casi me pisa la cabeza! ¡En serio! ¡En serio! ¡Me lleva, me lleva! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Vas a hacer tu truco! ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pepe, Pepe, no me hagas esto! ¡Es una versión mejorada! ¡Ay, no! ¡Es que Zully está haciendo esto! ¡No, Zully, Zully! ¡Deja la puerta abierta! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Vale! ¡No, pero puedo! ¡Pero, puedo, 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 puedo! ¡Pero, puedo, puedo, puedo! ¡Ay, Dios! ¡Así! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tengo una idea! ¿Dónde estás? ¡Ah, ya sé, señor! ¡Pero, que ya me ha hecho trampas! ¡Se ha quedado esperándome a que me levantara! ¡No, como que eso! ¡No, mía! ¡Eso es trampa! ¡Están los ordenadores juntos y no se separan! ¡De la boca no se levantan! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que no le de, que no le de, que no le de! ¡Ah! ¡Pero, Dios mío! ¡Quítate de ahí! ¡No voy a quitarlo de puerta! ¡Es que eso es injusto! ¡Todos los ordenadores juntos y luego Pepe no se separan de la cápsula! ¿Cómo que no? ¡Porque Zully estaba ahí haciendo la puerta! ¡Esperado a que me levantara! ¡Trampas todo! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡En esta ronda hubiera ganado el rosa! ¡No! ¡Gana la bestia! ¡Y la bestia! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, un minuto! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Córale, córale! ¡Pero quieres dejar de... ¡Ah! Ok. No adelantaremos tu... Tu posición. ¡Ay, ay, ay! ¡Está la bestia cerca! ¡Cuidado! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Vamos a mover de ahí! ¡Es que... ¡Pepe, no! ¡Pero, pero por qué! ¡Ah, que Mía sigue viva! ¡Sí! ¡No se está olvidando de mí! ¡Yo no, Mía! ¡Yo no! Saben que estaba muerto y digo... ¡Pero por qué no para de dar vueltas alrededor de ahí! ¡Si se puede ir! ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre Mía! ¡Es que éramos Mía! ¡Nadie se acuerda de mí! ¡Gracias! ¡Va! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sully, vete, escápate! ¡Tú sálvate! ¡Sólo tú caes en la puerta! ¡Por qué a mí no me dices eso cuando te capturan! ¡A ver, a ver! ¡Corre, corre, corre! ¿Quieres que te recuerde lo que me hicieron ayer? Lo de ayer no contó. Mía, Mía, dime qué, dime... ¡Salte, salte, salte! ¡Tú salte, tú salte, tú salte! ¡Ay, Dios santo, Dios santo, Dios santo, Dios santo, Dios santo! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Uy! ¡Tú puedes, Zully! No, no, aquí hay preferencia... Aquí hay discriminación de colores. Lo estoy viendo todo, Mía. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Jesucristo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Zully, ¿ya saliste? ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Ay, Dios santo, Dios santo! ¡No puede ser posible! ¡Mírame en la puerta! ¡Qué pasó! ¡Le ha dado! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, pero quédate, quédate, que tiene mucha vida! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Abrir la puerta! ¡Ay, Dios santo! ¿Estabais ahí las dos? ¡Como no se me hizo! ¡Ay, rayos, 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 rayos! ¡Estoy lejos de ti, eh! ¿En dónde estás? ¡Avión! ¡Ah! ¡Yo podré! ¡Estaba yendo a la otra puerta! ¡Yo podré, ya podré, ya podré! ¡Ya podré, ya podré! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya abre esa puerta, mía! ¡Qué nervios tengo, tengo! ¡No, todavía no se abre! ¡Ay, no! ¡Ya ha dado! ¡Ya! ¡Ya me pongo, ya! ¡Valió, valió! ¡Bueno, nos faltó nada para salir! ¡No! ¡Pues solo salir! Es decir que para estar tan juntos lo habéis hecho increíble. O sea, lo que es es. ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! ¡Bueno, ya basta! Lo vamos a ir dejando por aquí. ¡Ay, Dios! Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y vayan al canal de estas personitas a darle muchísimo amor. Así que nada, los quiero mucho. ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahhh!